Bueno, análisis político, alertas sanitarias casi, vamos ya al último tramo del programa de esta noche con Usia Rodríguez que nos va a dar el resumen de otros titulares de la jornada. Adelante. Otro político pillado hablando de más. Este ya tenía fama de indiscreto pero ha vuelto a superarse. David Cameron charlaba de forma distendida con la propia reina de Inglaterra en un acto en el palacio de Buckingham. El primer ministro británico acababa de salir de una importante reunión en la que se habló de la cumbre mundial sobre corrupción que se celebra esta misma semana en Reino Unido. Él pensaba que sus confesiones se quedarían en ese pequeño círculo, pero no. Nuestro siguiente protagonista se llama Lili, tiene 11 años y vive en Londres. Su país Inglaterra se enfrenta a una guerra civil. Para escapar del terror emprende un duro viaje que la llevará hasta Alemania. No es real, pero podría serlo. Se trata de la nueva campaña de Save the Children bajo el lema está pasando. Un nuevo intento para concienciarnos del drama que viven los refugiados que llegan a Europa. Hambre frío y un horrible viaje en bote. Un año de cruentas experiencias resumido en menos de dos minutos. Es la segunda parte de otro de sus vídeos que ya se hizo viral en 2014 con la misma protagonista. La precuela acumula 53 millones de visitas, aunque ésta pronto podría superar ese dato. Y en el capítulo de colectivos ofendidos del día tenemos a los funcionarios españoles. ¿Qué les ha hecho entrar en cólera? Pues el último episodio de la serie El Ministerio del Tiempo de la Televisión Pública. Los protagonistas tenían que hacerse pasar por funcionarios comunes españoles. Estas son las instrucciones que han desatado la ira. Somos funcionarios españoles. Muy bien. Todo el mundo a instalar el solitario en su ordenador y que lo vea a lombardi abierto. ¿El bus caminas también vale? Pues sí, también vale. Cada uno en una pestaña. Y no se os ocurra minimizar. Y no pueden ir vestidos como les venga en gana. Pueden elegir lo que quieran, pero recuerden que no les favorezca. Esa máquina de café, dejadla ahí y traed tres o cuatro más. Daos prisa. Y por favor, no cogeis los cafés y os largueis a trabajar. Hay que quedarse aquí perdiendo el tiempo y haciendo corrillos. Cuidado con la sonrisa. A ver si va a sospechar. Recordad, a los dos en punto todo el mundo en su casa. Que nadie haga ni un minuto extra. Aún después de muerto, le siguen creciendo los enanos. Alrededor de Prince se ha desatado una verdadera guerra de sucesores. Más de 700 personas se pelean por una herencia de 300 millones, a los que se podrían sumar otros 500 por los beneficios que darían sus cientos de canciones inéditas. Aunque cueste creerlo, en estos momentos hay todos esos supuestos herederos aspirando a llevarse un pellizco con argumentos tan sólidos como Vivíamos cerca o Tengo fotos familiares en las que sale Prince. Ante este aluvión, el juez ha decidido que se tome una muestra de la sangre del cantante para efectuar un examen de ADN y poder así establecer a ciencia cierta quién tiene derecho y quién no a esa codiciada herencia. Ahora mismo, sus cinco hermanos y sus dos hermanastros son los mejor situados. Y para pretendientes, los que le han salido a la eterna pregunta ¿hay alguien ahí fuera? Porque si creían que de descubrimientos ya íbamos sobrados, la NASA acaba de anunciar que ha localizado nada más y nada menos que 1.284 nuevos mundos fuera del Sistema Solar. Es el mayor hallazgo de planetas hasta la fecha y corre a cargo del telescopio espacial Kepler. Según los científicos, unos 550 son rocosos y de un tamaño similar al de la Tierra. Nueve de ellos orbitan en la zona habitable de sus estrellas, donde puede existir agua líquida y, por tanto, vida. Así que con la incorporación de estos nueve, ya son 21 los exoplanetas que reúnen características terrarias. No ganamos para descubrimientos últimamente. Bueno, pues malo será que en alguno no haya algo interesante que ir a visitar. Muchísimas gracias, Uxia, como siempre. Punto final que vamos a poner hoy también con la actividad política, pero siempre con ese punto de vista distinto que introduce Lois Balado. Con esa sonrisa pretendemos despedirnos hasta mañana. Sean felices. ¡Op de récord! A ver, varios puntos importantes que hay que hablar después de ese abrazo... Histórico. Joder, estamos viviendo días históricos por encima de nuestras posibilidades. De verdad, qué estrés. En cualquier caso, histórico no sabemos, pero natural y espontáneo, ¡buf! Era un rato. Las cámaras eran lo de menos. ¡Chao, chao! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Toda la belleza del momento ha desaparecido cuando nos hemos dado cuenta que en realidad eso no es un chiste, que los rojos están viniendo, señores. A los viejos comunistas y a los nuevos comunistas con piel de cordero, pues marxista, leninista. Su modelo aquí en Europa es Grecia. Una tragedia, ¿no? Cuba, Corea del Norte, Venezuela, el Partido Comunista, o a Bolivia, o China. Mira, mira, aún nos tiemblan las piernas, que son capaces de convertir esto en la ursa. La Unión Soviética está dispuesta a... ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Las matemáticas ya no son lo que eran. Dos y dos no siempre son cuatro. No siempre cinco más uno son seis. A veces son cuatro y medio y otras veces son tres. Mientras tanto, al pobre Pedro, al que se le quedó esta carita, no tenía claro ni lo más básico. Hay dos personas que pueden ser presidentes del gobierno en este país. Una es Mariano Rajoy, la pereza, o el señor Sánchez, que se oye. Pues ala, estaba por minarnos aún más la moral. Esto es toda una operación de marketing, simplemente... Oigan, ahí le damos la razón. Que parecía esto la escena que no consiguieron grabar los de Mao para la campaña esa última que hicieron, hombre. Debes tener un Mao pendiente con alguien. Yo creo que hay una persona con la que deberíamos tomarnos un Mao que no suele. Total, que así, poco a poco, paulatinamente le fueron quitando la magia y el precioso paseillo inicial de felicidad pura a los Julie Andrews acabó siendo un sonrisas y lágrimas. Versión soviética ya no era lo mismo. A que no, Pedro, a que no. Y ya con esta última frase... Como decía Aníbal del equipo A, me encanta que los planes salgan bien. Pues mira, apaga y vámonos. Y ahora llegamos a la última episodio final de nuestro Radio Drop. ¡Vamos a la construcción! ¡OF de récord! 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 Gracias por ver el video.